¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Ahorita nada más estamos en el carro simulando como que andamos de vagos, pero en realidad estamos estacionados. Bien locos, ¿no es cierto? Sí andamos avanzando. ¿Qué onda? Miren mi niña cómo viene. Viene bien tapada y yo también, vean. Aquí lo traemos. Ay, ya extrañaba mucho, mucho al hacerme el cabello de perdida. Ando en pants, no van pues esta blusa, pero de perdida simulada, que ando bien arreglada. Aunque al ratito sí les quiero hacer un video, estaba acomodando mi ropa y a ver si alcanzo a hacer el día de hoy, si no en esta semana, el video de look. Con ropa de mi closet, no crean que he gastado, porque aquí al parecer también ya van a quitar los mercados. Bueno, es un show, pero ya no vamos a estar hablando tanto de este rollo, porque la verdad es que ya es puro, puro estarnos. Ahora sí que en la cabeza nada más torturando, de que no podemos salir a ni un lado, la verdad está bien gancho. Pero pues de perdida aquí, salir poquito, de que nos dé el, ahora sí que la vitamina C. No les platiqué, ya en que nos íbamos a ir a Home Depot, pues sí, hagan de cuenta que pasó una tragedia de tragedias. ¿Vieron el mueble que pinté? Ah bueno, pues ya vino una muchacha por él, se lo llevó. Pero hagan de cuenta que le hacía falta algo a un comedor y también yo quería que mi esposa me ayudara a aflejarlo. El punto es que andaba, lo traía como apresurado. No fue, no, no fue mi culpa. Yo simplemente estaba así como que apúrale. Y él siempre también es bien acelerado. Entonces agarró el taladro y con el taladro estaba arreglándolo de un comedor y traía un tornillote, pero bien grande. Hagan de cuenta que sin querer se ataladró, ataladró, ajá, sí se dice. Pero la mano, la mano, o sea, así. La mano, híjole, quedó nada más aquí la bolita, así la bolita. De que el tornillo era de esos así de ruedita. Todo hasta dentro de la mano, hasta dentro. Casi me delata que cuando me enseñó, mi esposo cada rato se golpea, se corta, lo que sea. Y nunca hace panchos, pero se despegó así de que un grito que dije no, algo pasó. Ay, gritó así. Híjole, estaba adentro. Salimos corriendo, porque ahorita sí tenemos el carro, porque fuimos por el carro, con el carrocero. Pero no traíamos carro ese día. Ahí vamos corriendo con el doctor. Le sacó el tornillo a carne viva. Así, a carne viva se lo sacó, ni lo anestesió, nada. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tú salte porque te haces mallar. Porque yo estaba en un grito, llegué y ya sabrán. Yo haciendo un pancho, un escándalo, ya chillando. Y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Mija, no estás viendo de gran ayuda. Sálgase, me sacó. El punto es de que, pues ya, por eso ya ni les grabé ese día. Ahí terminó el vlog. Pero ahorita sí espero poderles grabar más cositas. Pero sí, fue horrible. Se taladró la mano. A ver si les puedo dejar el tornillo aquí. Ah, bueno. Y ayer, pues como loquitos, buscando doctor. Porque en ningún lado tienen aquí la vacuna de la... ¿Cómo se llama? Té. ¿Cuándo te...? Ay, la vacuna de... Tétano. Tétano. La vacuna del tétano. Entonces hemos estado buscándola en las farmacias. Hasta bien tarde no la encontramos. Y a ver, con el favor de Dios, mañana supuestamente en el seguro afuera se pone una carta y te lo ponen totalmente gratis. Porque ninguna farmacia lo venden. Y pues no, de plano no lo hallamos. Entonces, pues eso hemos andado haciendo. Aparte de las disque remodelaciones de la casa. Que por cierto, les digo que está altísimo el techo. Cuando mi suegro construyó la casa, en esta casa todos son altos. Menos yo. Bueno, mi suegra tampoco. Pero mi suegro es súper alto. Y mi esposo, mis cuñadas están bien altas. Este... ¡Menos una! ¡Ya neta! Bueno, el punto es que está el techo bien alto. Y sí fue una friega estar pintando ahí. Por eso me sentí muy orgullosa de mí. Pero bueno, ya. Vamos a dejar de hablar y ahorita nos vemos. Por cierto, me han preguntado cuál es el labial que estoy usando. Es este de Italia. Vean, también padre. Es mate. Mousse. Es... Mousse. Así se dice. Bueno, el color es... Chéquense. Ah, me dejen lo volteo. Es el 04 Estileto Red. Tinta. ¡Bien bonito! Ahora sí que ya desplacé a Yuya. Desplacé al Bisú. A Chanel. A todos por este... Me encanta ahorita. Miren qué bonitas traigo las manos. Bien suaves. Bien arregladitas. La policía está sacando a la gente aquí de la playa. Los está corriendo. A todos. Ni a la playa se puede estar. Vámonos. Están sacando, como les dije ahorita, la gente de la playa. Y yo la verdad es que ya no aguantaba. Aquí no hay nadie. Estamos solos. No creen que estamos corriendo peligro. No hay nadie. Es una zona residencial aquí. Nada más venimos a sentarnos, aunque sea 10 minutos, ver el mar y nos regresamos. Pero si es tarde encerrados, les digo que a mí no me afecta tanto, pero ahorita como que sí, retiro lo dicho. Ay, no. Les prometo que cuando esto pase, ahora sí me voy a aventar al agua. Pasó una señora, pero es solo una. No seas usted. Bueno, ahora sí voy a aventarme al agua y voy a surfear. Ahora sí voy a surfear. Con estos tés me siento como con esta morrilla. Siempre nos íbamos ahí mis amigas y yo, comprábamos estos tés a Arizona y nos íbamos con sushi a comérnoslos en la playa. Enfrente de la playa. Me siento en mis 20s. Qué rico, ¿verdad? Pura azúcar. Pura azúcar. Vean el tenisote. Si yo me tropiezo en la noche, yo me caigo. Cada rato que los deja ahí tirados sus zapatos, sea este o otro tenis, yo me caigo. Son unas cosotas. Es más, ¿qué número usas americano? 13. 13 americano. Ni siquiera existe la talla mexicana. Pregúntenme, ¿en Coppel no hay? Sí, en suburbia no hay. En Fry Shoes, olvídenlo. Miren mi mano al lado. A ver si un día quiere salir mi pequeño, mi monstruito, para que vean el tamaño de persona. Miren mi piel al lado de... Oh my God. No, está pesado. Es más, un día los últimos tenis que compró eran talla 13W y le costaron 6 dólares. En la rosa. Él encuentra las mejores especiales. Él sí me da un quemón con las especiales. Se encuentran las camisas como es XXL y pantalones talla 40. Sí, sí es pantalones talla 40. 40, tenis W. No, no es cierto. Ok. Los tenis tienen que ser W, si no, no le quedan. No, pero él encuentra. Pues nadie usa eso, así que le da bien barata la. No, no es cierto. A ver mija, enséñanos tu outfit. La cuarentena. Que no se quita. A ver ama. Ay, qué hermosa. ¿Quién te nació el cabello? Mi mamá. Porque todo el día hemos estado, ya sabes, en pijamas todos los días. ¿Verdad mija? A ver cuántas, cuántas, ¿sabes cómo se te dan? Uuuu. Sí, te ves y molinó. Tin, tin. Efectos de cuarentena, ya no sabemos cómo combinar el clóset. Vamos a ir al lado, buscando un frijacu. Frijacu. Ah, frijacu. Ah, frijacu. Queda una conmigo. Sí, queso. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo me levanté ya hace como una hora. Este, y les voy a enseñar mis momentitos así favoritos cuando estoy sola. Me levanto, siempre trato de levantarme antes que mi esposo y que mi niña para que me dejen así como orar o leer la vida, pero súper tranquilo. Porque después es como que haz desayuno y ya me están corriendo. Pero vean, este es mi momentito favorito. Agarro la vila. Esta es la de mi esposo con letra bien grande. Él me la regaló y me encanta. Esta se la dieron él cuando era jovencito, pero me la dio a mí y me gusta mucho. Y pues agarro mi café, mi vela, mi plantita. Ay, aquí me siento bien a gusto. Ahorita me estoy volviendo a aventar el apocalipsis. Con todo lo que estamos pasando, quiero saber exactamente los tiempos. Cuando tú tienes una duda como que en qué tiempo estamos viviendo, todo eso, yo me voy a la Biblia, me voy a la palabra. Es lo que hago. En las mañanas me vengo para acá. Este es mi, ahora sí que en mi lugarcito secreto. Pudiera ser allá arriba en la otra casita. Hagan de cuenta que es que son dos casas. Nosotros estamos aquí en un departamentito en la parte de atrás de la casa de mis suegros. Y hay otra casita enfrente que es arriba donde yo grabo. Pudiera irme allá, pero no agarra mucho el internet y me gusta siempre escuchar alabanza. Pero bueno, este es mi lugarcito secreto. Se los enseño aquí en el comedor o si no me voy para el sillón, pero casi siempre. Disculpen mi cara, me lavé los dientes, me lavé la cara, me puse crema y ya. Así que le voy a seguir. Ahorita nos vemos. Olvidé mostrarles. Aquí ya se va a empezar a cocinar algo. Así que les voy a mostrar ya que vaya quedando esto, pero ya voy a dejar la cámara para ponerme a chambear. Miren qué sabe la niña. Un calcetín de uno y uno de otro. ¡Suscríbete al canal!